Tecnoferse Tecnología para el Agro presenta Los mercados de abasto y las agrícolas no cierran este negocio Como muchos dicen, solo se descansa el 25 de diciembre y el 1 de enero Así que levántese y a trabajar Como decía, el clima para este día empieza a debilitarse el frente frío número 49 Pero sí dejará fríos aún en Baja California, Chihuahua, Durango Y en la parte occidental de Sonora Pero llega el frente frío número 50 Que va a entrar por el noreste del país ¡Ay, cabrón! ¡Por algo viado! Sí, Pancho Y va a haber lluvias fuertes en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León Con posibilidades de granizo muy altas ¡Ay, Leandro! ¿Y va a haber calor? Sí, Pancho Tendremos calor en prácticamente el resto de la República Mexicana Al menos en 23 estados estarán con calores Que irán de los 35 a los 45 grados ¡Ay! Pero como cuáles que estén por empezar a producir O que estén produciendo Pues mira Para darte el ejemplo serán Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Hidalgo, San Luis, Potosí, Oaxaca y Chapa ¡Y con calor, Las Leves! Pues serán Coli, Macuahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato ¡Ah! Ok, Charlie, yo que en cuarentena Ni pedo, más para adelante será Así es, Pancho, cuídate y no te arrugues, cuero viejo, que te quiero, Patambor Hablando de precios en Iztapalapa Medio se mantuvo y logró subir los precios ¡Ay! Como ayer, que le pelearon bien chido el precio Sí, Pancho, pero el día de hoy Para los tres cuartos y rayados Lograron los ciento sesenta, ciento cuarenta En los cartones de invernadero de primera calidad Y los buenos a regulares fueron de ciento treinta a cien ¡Ah! Pero eso sí Los regulares a malos fueron más castigados Se fueron de noventa, sesenta pesitos Y eso que estamos hablando de XIL Porque hay es moles que hasta cuarenta pesos ¡Compagricultor! Eso ya no mande, no le va a salir Sí, Pancho, sale más caro el caldo que las albóndigas En el mercado sigue entrando mucha remolacha ¡Ay, Dios mío, qué, guando! Calidad muy mala, revuelta en tamaños y color Y la mayoría pequeños y sin selección Lo que se está pudiendo defender en la plaza son los buenos de calidad Y volvemos lo mismo Tíran los más alto Pero al momento que ven que no jala Pues se bajan el precio Y eso está bien porque el producto tiene que salir Son días de poca venta y afluencia Casi no hay colores bajas ni primeras Los rojos están veinte o treinta pesos abajo Las pepineras de veinticinco kilogramos Van de dos treinta a ciento noventa pesitos En las muy, muy buenas calidades De ciento ochenta a ciento cuarenta en las regulares Ha estado más o menos lenta la venta Vamos a ver cómo se comporta mañana que se espera algo de demanda Dado que muchas bodegas para el sábado se espera que cierren Y eso es para Iztapalapa Cuenta la jarra Los cartones van de los ciento treinta a los cien La plaza se mantuvo E igual casi no entró calidad en tres cuartos y rayados Es más, mucho más la entrada de los regulares a los malos Eso los puedes encontrar de cien a setenta pesos Aparte hay muchas calidades en la plaza Casi no mandaron a la plaza los productores hoy Porque se sabe que está muy frenada la venta Hay muchas bodegas cerradas Solo abren los que reciben producto El mercado está muy muerto La venta en general estuvo muy lenta Y se vio poca gente en la plaza Si hubo compras muy temprano Pero no fue mucha Y ya para media mañana casi nada Las taras de veinte kilogramos Intentaron la venta En los ciento ochenta a los ciento sesenta Y se vendió poco Para las llamas regulares a las malas Las encuentras casi igual que ayer De ciento treinta a ochenta pesos La caentrada en esta presentación se mantuvo Y hay algo de inventario todavía Seguimos sin encontrar pepineras en Guadalajara Como que todas se mandan más para la ciudad de México O mercados locales de la zona producción Esto es para Guadalajara Tierra mojada Monterrey Para Monterrey nuestros amigos han tirado Más arriba Los precios van de doscientos a ciento sesenta Pechos papá Que no se pasen en serio No Pancho Lo que pasa es que casi no ha entrado producto de primera calidad Y lo están peleando para poder cuidar al agricultor Pero igual encuentras segundas bueneras Unos treinta pesitos abajo La plaza sigue estando activa Y el día de hoy prácticamente terminarán con las entregas a supermercados Sin embargo, si se vio movimiento para las ventas en mercados locales Hay que recordar que ahorita la exportación para nuestros amigos regios Se le está poniendo para hacer buen business Ay, espérate Ya te dije lo que no te aprontes con lo de exportación Que Pancho, eso lo vemos al ratón Le gusta el queso Pronóstico para todo México Pudiéramos decirle que los precios pudieran caer Debido a que muchas bodegas están cerradas O que no trabajan ni viernes Ni sábado de Semana Santa Pero la verdad Es que es tan raro el mercado en su demanda Que nuestros amigos distribuidores Están pilas, pilas Y muchos Si van a seguir trabajando Lo cual le reconocemos su esfuerzo Pero de eso hablar de precios Pues no No se hace lo de los precios No sabes cuándo va a llegar la raza a comprar Exacto Pancho Entonces ya sin mucho rollo Solamente les seguiremos diciendo Que les iremos pasando día con día Lo que esté sucediendo Y además no me dieron puente Yo que nací para ser nini Y ahora que nos piden que seamos nini Ahora yo estoy chameando Chale, que me la suerte No Pancho Es que somos unos hicieron De precios Y tenemos que trabajar Siempre tenemos que estar trucha caperucha Bueno, ahora mi precio para los Estados Unidos El mercado de los americanos Va de los 10 a los 8.30 Dólares, papá ¿Cómo que los 10, Lando? No manches A poco ya se puso así Sí, Pancho Hay poco cruce en frontera Por parte de los jitomateros mexicanos Hay muchas cotizaciones de bodega Que se nota que no tienen jitomate para vender Porque no lo ponen en las listas Y si ocupas tenerlos Vas a tener que pagar Hay bodegas que tienen bien poquito y paleteado Y han ofrecido o aventado Hasta 11 dolarucos Obviamente El rango de precio depende de la calidad y el color El tamaño y el tipo de clientela Que se acuérdense que Sinaloa Ya está terminando su producción Y no hay volumen en ninguna otra plaza De primera calidad En cartones de 25 libras En ninguna otra parte del país Ah, pero eso sí La producción de nuestros amigos De la Baja y de Sonora Está saliendo muy muy buena Y eso es lo que está surtiendo a los mercados Paranóstico para los Estados Unidos Ay, a ver, Lando Ahora sí te voy a conceder La petición musical del día de ayer Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si valdrá el tomate Si saldrá la caja Yo no sé mañana Ni Na, 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 na Exacto, Pancho No podemos decir Que va a pasar mañana Con el precio Algo sí es bien cierto Cierto, cierto, cierto Bien cierto Estados Unidos Sí está pidiendo el producto Pero no sabemos Con qué tanto Se arriesgan a pagar Más caro Porque Esta demanda de producto Puede ser momentánea Volvemos a lo mismo Apenas los mercados Están empezando a ajustar Al nuevo tema De la proveeduría Sin tener Restaurantes, hoteles Bares, escuelas E industrias Aparte hay un chorro De escasez Ahora sí ya se siente más claro Ay, siénteme esta Seriedad, Pancho El punto es que No sabemos cuánto Va a durar esta calentura Ay, te estoy diciendo De precios Sí, esta calentura De precios Y es que se le puede llamar así Y aunque ya no existe El volumen Tenemos el tema De la nueva situación Que se está viviendo Ay, mamito Claro que sí Claro que sí Vamos a seguir adelante Vamos a continuar avanzando Como no Con mucho cariño Y enviamos Enviamos algo Que tenemos en su repertorio No sin antes Darles las gracias A los más de 8000 seguidores Que tenemos en redes sociales Y a todos nuestros amigos Agricultores A todos A todos en general Estamos avanzando Esperando que se la estén pasando Lo mejor de lo mejor Esta bonita tarde En compañía En compañía De todos sus seres queridos Y muchas gracias Por brindarnos ese tiempo Es que día con día Nos regalan Entonces avanzamos Avanzamos Algo que tenemos Nuestro repertorio Y esto dice más o menos Y márquele compa Pancho Muchas gracias Mi compa Felipe Claro que sí Y ya saben Que si alguien te pregunta ¿Cuánto cuesta? Tú solo diles Tecnoferza Tecnoferza Tecnología para el agro Presentó ¡Tómate esto!